Yo creo que ha habido un poco de todo, era lo que preveíamos, al final es un partido de mucha disputa, de mucha igualdad, de mucha ida y vuelta, mucha caída, mucho balón en el área y bueno, yo creo que ha habido bastante juego en el que al final, unas cosas como nosotros, tres, no ha habido un dominador muy claro sí que nosotros hemos estado más cómodos en el primer tiempo con esas contras y bueno, pues hemos tenido la posibilidad de haber hecho un gol, que creo que ha entrado pero bueno, el partido se ha ido un poco al segundo tiempo con algo más que de igualdad, han empezado ellos a tener más balón, a coger zonas intermedias y ahí hemos sufrido un poco, aunque el equipo se ha rehecho un poco y hacían una jugada de estrategia, que era una de las opciones, en las cuales podías hacer gol o que te hicieran ha roto el partido, y ante eso, pues bueno, hemos dado el paso al frente, hemos intentado, hemos tenido fe y pues el equipo yo creo que ha hecho esa reacción ha sido buena y al final conseguir empate en un partido tan complicado, en un campo tan complicado, pues para nosotros es algo positivo ¿Te esperabas un partido así, tan duro, tan igualado, tan rocoso? Sí, estamos los dos en buena dinámica, los dos estamos intentando hacer las cosas bien y encima estamos teniendo resultados y esa confianza se ha visto en el campo que tanto ellos como nosotros teníamos nuestras formas de juego, ellos lógicamente tienen más cogido el campo y ante eso, pues hemos intentado contrarrestarlo de otra forma y yo creo que en términos globales nosotros nos hemos sentido relativamente cómodos en el primer tiempo, salvo chispazos sobre todo de temas de estrategia y bueno, pues al final por debajo sí que ahí hemos visto un poco que el partido se nos estaba yendo, entonces al final el paso adelante, los jugadores han peleado han tenido esa, pues yo creo que es al final esa confianza, de saber que en cualquier momento pueden hacer gol y bueno, el empatar a nosotros es positivo otro día más sin, otra semana más sin perder, estamos creo con buenos números y al final es un rival que hay que tener en cuenta porque en su casa va a perder muy pocos puntos Buena reacción del equipo, ¿no? porque daba la sensación desde arriba que el primero que metiese era el que iba a llevar el partido Si, yo creo que al final la lectura es esa, ¿no? de sabíamos que tanto si nos hubiéramos puesto por delante como si nos hubiéramos puesto por detrás el partido no había terminado, es un campo que te permite pues el tener siempre opciones y nosotros, bueno, pues hemos intentado lógicamente con el marcador en contra, el acumular más gente arriba, el tener algo más de llegada y, bueno, pues en una jugada en la cual, pues bueno, pues hemos tenido ese detalle de calidad de Fran, pues hemos conseguido yo creo que también un gol que para nosotros era importante, pero sobre todo creo que también era justo, ¿no? ¿Y ya son 10 jornadas en vídeos? Sí, el final son los números que... eso es un tema objetivo Para nosotros, vuelvo a decir, es muy importante porque creo que la reacción que tiene el equipo cuando los momentos son difíciles yo creo que también va un poco, pues es esa gasolina, ¿no? que tenemos de saber que siempre hemos tenido oportunidad de remontar partidos, que hemos tenido posibilidades de hacer buenos partidos contra rivales fuertes y yo creo que ahora mismo el equipo tiene esa confianza y esa determinación de decir, bueno, pues vamos a seguir intentando hasta el final porque sabemos que estamos teniendo resultado bueno, dentro de lo que es el partido, dentro de lo que es la forma táctica, técnica que puede tener este campo sí que ellos tienen algo más cogido y toda esa dinámica, pero nosotros hemos sabido cerrar un poco las líneas hemos cogido buenas contras en el primer tiempo, como he dicho antes y al final la valoración dentro de que al final todo el mundo quiere ganar creo que tiene que ser positiva, Pablo y Joa, que realmente hoy ha tenido un rival muy duro como has visto el no-gol del lugar no comento eso, no comento bueno, puedo comentar que sí, que por parte de los contrarios han valorado como que había sido gol pero bueno, el Inera ha dicho que no, y ante eso han mejor estar callados la tarjeta que te han sacado, bueno, no bueno, la primera me sacan, ¿no? dije, por levantar los brazos, pues vale no voy a valorar eso gracias